Sí, la verdad con mucha alegría porque es una empresa que desde el 2012 se instaló en la ciudad, tiene clientes en la ciudad pero también exporta al resto del país y a otros países. Es una empresa que usa casa matriz, está en Alemania y tiene un proyecto de envergadura para expandir su actividad y bueno, nosotros poniéndonos a disposición porque estamos muy orgullosos que además de dar empleo, eligen nuestra ciudad para seguir produciendo y con un cambio de escala que realmente nos alegre mucho. Así que felicitándolos y acompañándolos en este proceso. Sí, ellos se van a instalar en un área que era prácticamente un área de reserva del municipio. El municipio cambió la ordenanza y lo puso como área industrial. También hay una ordenanza que les permite tener algunos beneficios por instalarse en esa área industrial. Así que nuestro objetivo es acompañarlos y que ese proceso de crecimiento, de generar más empleo y de elegir nuestra ciudad sea un proceso acompañado por el Estado local. Así que felicitando a sus representantes aquí y bueno, comprometiéndonos para que eso de elegirnos sea realmente con una compañía para que puedan seguir creciendo. Muy interesante, nos gusta mucho que la Intendente se acerque a nosotros, a las empresas que estamos radicadas acá y contarle un poco del proyecto nuevo que es realmente muy importante. Nos quedamos acá en Rosario, después de muchos años elegimos esta locación, así que el proyecto va a ser realmente de envergadura. De todo el grupo que nos viene dando soporte en la municipalidad, hemos tenido siempre muy buen acceso, realmente toda la disponibilidad, predisponibilidad de las chicas. Así que realmente nos han facilitado muchísimo la gestión.